Todo suena a lo mismo, de lunes hasta domingo, arreglado en autonune, yeah. Ya en Alfa o en Lameca, en Borinque o en Quisquella, se le arregla en frontulz. Tra, tra, tra. Na, 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 na. Ua, 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 churuba Ua, 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 churuba Ua, 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 mamas, na Ven a ti un sueci, di baby Si es un afterway, Black Mary O hasta a veces en Youtube Esa voz se oye cambiante Ya no es nada emocionante Hasta canta un avestruz Gua, 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 gua Ua, 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 churuba Ua, 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 churuba Ua, 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 no, mamas, na Ua, 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 ua Como a radio ya no puedo Ir a bares lo que quiero No me pongas auto-tune Gua, 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 gua No me pongas auto-tune Mi, 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 mi mi, mi. Gracias por ver el video.